El proyecto Bosque Nativo y su Bidiversidad es un esfuerzo de la Secretaría de Ambiente de la Nación y que tiene por fin, principalmente, generar una propuesta participativa de inversión con relación a la conservación y uso sostenible de los recursos forestales nativos. Es un trabajo que tiene una meta concreta hacia fin de este año, de lograr de manera conjunta entre todos los actores del sector forestal y no forestal también, para identificar acciones concretas que nos permitan a los argentinos poner en valor los recursos forestales nativos, los bosques, como solemos llamarlo, y generar así una idea positiva acerca de cómo, entre todos, no solamente conservar los recursos, sino también garantizar la calidad de vida de las comunidades relacionadas y el patrimonio forestal. Estamos pensando en que hace falta que la temática de los bosques nativos esté no solamente en la agenda política, sino que también esté en la conciencia de todos los argentinos, en un nivel de comprensión que supere lo que tradicionalmente sabemos acerca de un bosque y que tenga muy en cuenta también que hay vida, hay cultura, hay valores que superan lo estrictamente ambiental, que son importantes, por cierto, pero que no se trata solamente de eso. Creemos que es importante reforzar también lo que ocurre a nivel local y territorial para apoyar a los gobiernos provinciales en la interacción de sus responsabilidades en torno a la ley con respecto a la dinámica territorial que están viviendo los bosques y las comunidades relacionadas. O sea que es un trabajo de todos, no solamente de los responsables de gobierno, sino también del sector privado, la academia y las comunidades que viven en el bosque. Nuestro país tiene una tradición de 200 años en el uso del territorio, que lo podemos ver claramente y que forma también parte de la estructura productiva del país. Y la temática de los bosques, así como otras, está poniendo de relieve la necesidad de que demos la discusión acerca de cómo se usa el territorio y cómo se ordena el mismo. O sea que, más allá de una opinión, creo que se trata de una temática que debe estar en la mesa de discusión con todos los actores y considerar, como estas iniciativas legislativas están haciendo, la realidad de también las comunidades que habitan en el territorio y de una idea de país, no solamente de comunidad separada de la ciudad, en una supuesta antagonía que no existe entre lo urbano y lo rural, sino que entre todos podamos definir y ordenar el territorio de manera no solamente que genere una renta productiva, sino también con la sustentabilidad ambiental y social que merece. Y en los próximos días, ya lo vamos a divulgar y a difundir más ampliamente, vamos a generar talleres de trabajo donde vamos a poder dedicar más tiempo con todas las personas que se acerquen para poder discutir y charlar acerca de esto. Lo importante es que creamos que hay una estancia real y sincera de participación y desde el proyecto estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que todo el mundo sepa que estamos entre todos definiendo un proyecto de inversión sobre bosques nativos.